El municipio donde se registra la mayor cantidad de lluvia en Colombia es Lloró, en el departamento del Chocó. En algunos puntos de este municipio caen hasta 13 mil milímetros de lluvias anuales, convirtiéndose en una de las zonas más lluviosas del planeta. Los alcaldes y alcaldesas de Colombia hablan en el noticiero de los municipios sobre bienestar y desarrollo a favor de sus comunidades. Estamos construyendo el Plan Maestro de Acuta alcantarillado por un valor aproximado de los 1.765 millones de pesos. Y vamos a tener Parque Educativo en el municipio de Caizó que tiene un valor aproximado de los 2.500 millones de pesos más el sector agropecuario. Y vamos a también tener alumbrado navideño en ese sector de Caizó, Antioquia, por EPM. Por eso aprovecho para invitar a los colombianos para que nos acompañen a conocer ese bello paisaje que nos regaló la naturaleza que se llama Caizó, Antioquia. Estamos organizando el colegio con una inversión de 1.850 millones de pesos. Por primera vez en 40 años colocamos el transporte escolar gratis a las veredas más alejadas de mi municipio. Hemos arreglado los planteles educativos y ahí tratando de mejorar con los profesores que usted sabe que siempre es un tema complicado. Nosotros queremos trabajar en la parte turística. Es así como ya arrancamos con un proyecto que cuesta más de 3.000 millones de pesos que es la denominada vía paisajística. Nosotros, si Dios permite, el día 3 de enero del 2014 celebraremos la gran regata ecológica. En donde también queremos invitar a toda la gente de Colombia, de verdad, para que nos acompañen en este lindo evento. ¿Qué es la educación? Estamos haciendo una gestión importante por el municipio del Socorro. Uno de los proyectos banderas y que ya fueron asignados los recursos por el gobierno nacional fueron 28.000 millones de pesos para el actuaducto del municipio del Socorro. Esta es una obra que nosotros, los socorreros, nos estamos pidiendo hace más de 40 años. Esta obra le va a dar al municipio el desarrollo que necesita como capital de la provincia comunera. Estamos tratando ya de adquirir los recursos para electrificar más o menos unas 17 veredas. De esta manera, más lo que hemos gestionado ante el FOMPED para el arreglo de las calles del municipio y del parque principal del municipio, que es como la presentación de los tamareños, vamos a que la gente de Támara esté un poco más contenta. Estamos entrados en una región de cuatro municipios y los cuatro municipios tenemos una asociación que se llama AMUCARA, Asociación de Municipios de la Canca Alta del Río Putumayo. Nosotros hemos liderado un proceso de región y estamos trabajando juntos. Ya vamos a ejecutar, ya en este mes arrancamos con la socialización de ejecutar un proyecto que lo sacamos en regalías, gracias al apoyo del señor gobernador, de 12 mil millones de pesos para llevar lo que es un gasoducto a los cuatro municipios del Valle de Sibondoy. Un proyecto bandera que tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo tiene que ver con la parte educativa. Cómo la educación va a permitir que construyamos el futuro del municipio, juntos construyendo futuro, que tiene que pasar necesariamente con esa línea transversal, que es la educación, donde tenemos programas que van desde infraestructura, programas que van con alimentación escolar, transporte escolar, cada una de esas iniciativas obviamente que van a permitir que hagamos grande Antioquia, que hagamos grande al país. Fortalecer los procesos de nuestros campesinos, preocupados también con la temática del café, somos primeros productores en el orden departamental de la producción de cacao, de cholupa, entonces hemos dado un impulso importante a todas estas agremiaciones para que nos veamos beneficiados todos y poder garantizar así, traer productos de buena calidad y gestionando a través del gobierno nacional también, obviamente para que nuestros campesinos sean tenidos en cuenta. Hemos construido tres escuelas nuevas con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y con recursos propios. Hemos realizado algunos mantenimientos de seis escuelas en el municipio de San Andrés, al igual que cubrimos el parte del transporte escolar con lo que es recursos de la gratuidad y también con el apoyo que nos gira el gobierno departamental. Después de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional con los mandatarios locales en el Congreso de Alcaldes, se realizó la segunda mesa permanente por la descentralización. El informe lo tiene nuestra periodista Pilar Mello. En un ambiente de cordialidad se llevó a cabo esta segunda mesa de concertación. El doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, hace un balance sobre esta mesa. Yo creo que mientras haya la posibilidad de sentarse a dialogar, hay esperanzas de que las dificultades, las inconformidades que tienen los mandatarios locales puedan ser resueltas. Lo que estamos buscando es básicamente que haya una articulación armónica entre el gobierno nacional y los alcaldes y alcaldesas del país. Al término de esta segunda mesa permanente por la descentralización, los alcaldes y alcaldesas concluyeron. Está claro que los alcaldes, los municipios, hacemos parte del Estado colombiano, que somos jugadores del mismo equipo, que la Federación de Municipios es el intermediario, es nuestro interlocutor con el gobierno nacional para llegar a puntos de encuentro y poder solucionar los problemas de los municipios. Yo creo que nos vamos con la misma sensación que quedamos en abril, después de la cumbre en Cartagena y de la primera mesa. Creo que se ha avanzado en algunas cosas, digamos que no es la visión general de los alcaldes, yo hablo por mi región, pero creo que todavía hay muchas cosas por mejorar y creo que hace falta más responsabilidad y más análisis por parte del gobierno nacional. Hemos reclamado de que el gobierno nacional nos invita a un pacto con todos los alcaldes del país, pero no se ha reunido con nosotros, estamos invitando al gobierno que se haga una reunión extraordinaria, un Congreso Nacional de Alcaldes, para tramar temas que cambien la realidad y se establecen políticas e inversiones en nuestros municipios. Hemos hablado aquí del tema del FONPED, hemos hablado temas de regalía, hemos hablado del tema de la salud, hemos resuelto muchas cosas sobre la ley 1551, facultades para los alcaldes, hemos transmitido esa necesidad que tienen los alcaldes de nuestros municipios de querer que cada día exista más respaldo y más descentralización. Es un espacio muy importante que el gobierno nacional ha generado de cercanía con los entes territoriales para resolver diversas problemáticas que estamos teniendo los alcaldes en la ejecución de nuestros planes de desarrollo, mesa que ha avanzado de manera lenta. El viceministro de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, Carlos Eduardo Hechem, habló para el noticiero de los municipios. La verdad es que hemos avanzado en temas importantes, hemos avanzado en temas que tienen que ver con el día a día, el funcionamiento de los municipios, y otros temas en los cuales debemos seguir trabajando y en los cuales debemos seguir, digamos, mostrando resultados de lado a lado, y los compromisos han sido, digamos, bilaterales, tanto la federación como los alcaldes, y así mismo el gobierno nacional. Uno de los principales compromisos entre el gobierno nacional y los mandatarios locales fue la realización de mesas de trabajo con cada uno de los ministerios. Soy Pilar Melo, noticiero de los municipios. ¿Quién no desea descansar bajo la sombra de un buen árbol? En Alcalá, Valle del Cauca, usted podrá conocer el frondoso zamán del parque principal, que cuenta con más de 50 años de vida. El noticiero de los municipios los invita a conocer Alcalá, Valle del Cauca. En nuestra sección, visitemos nuestros municipios. Alcalá se encuentra en la cordillera central, limita al norte con el municipio de Ulloa, Valle del Cauca, al sur con el municipio de Quimbaya, Quindío. Este zamán se ha convertido en símbolo. Anualmente hacemos el carnaval de la Villa de Zamán en honor a nuestro árbol. Este es el noticiero de los municipios. Síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba Fede Municipios y arroba Gilberto Toro G. Ya regresamos después de unos cortos mensajes institucionales.